Voy a cantar una canción para intentar decirte todo lo que pasa en mi corazón, todo lo que pasa en mi mente Me quedo aquí y lo estoy intentando y estoy pensando solamente mirando la luna a mi lado, solo recuerdo nosotros calientes Caliente como el sol, también y nada más Tengo que decirte, te amo amor, te amo amor Caliente como el sol, también y nada más Tengo que decirte, te amo amor, te amo amor Música Voy a cantar una canción para intentar decirte todo lo que pasa en mi corazón, todo lo que pasa en mi mente Y yo me quedo aquí y lo estoy intentando y estoy pensando solamente mirando la luna a mi lado, solo recuerdo nosotros calientes Caliente como el sol, también y nada más Yo te amo amor, también y nada más Tengo que decirte, te amo amor, te amo amor Caliente como el sol, también y nada más Con vivir nada más Con vivir nada más Tengo que decirte, te amo amor, te amo amor Caliente como el sol, también y nada más Esperaré siempre que fuera Tus ojos siempre me girarán No quiero volver a la soledad Volver a la soledad Solo quiero vivir Contigo amor, contigo amor Contigo amor, por siempre amor Caliente como el sol, también y nada más Vivo, yo estoy vivo Tengo que decirte, te amo amor, te amo amor